Relaciones sociales opresivas Los anarquistas comunistas no solo se aponen al capitalismo del Estado, sino a todas las formas de opresión, como el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, etc. Un análisis materialista histórico coherente sugiere que las formas concretas que adoptan estas opresiones en cualquier sociedad dada están influenciadas por las relaciones históricas y productivas de dicha sociedad. Por ejemplo, el cultivo de las divisiones raciales entre las trabajadoras blancos y negros en Estados Unidos. Aunque las estructuras de clase son fundamentales para la forma que adoptan las opresiones no clasistas, la opresión no puede reducirse duramente a las funciones del capitalismo. Cada forma de opresión debe analizarse en su naturaleza concreta. Sin embargo, la noción de que la clase, la raza y el género son opresiones similares que se superponen, como sugieren las concepciones liberales de la interseccionalidad, no ofrece una imagen precisa ni proporciona un camino útil para avanzar. Es la relación de clase como forma vinculante de la explotación la que une a todas las trabajadoras y ofrece la posibilidad de solidaridad en la resistencia, pero sólo si las relaciones opresivas se desafían individual y colectivamente en el proceso. Además, el desarrollo de las teorías de la identidad y la opresión como el género debe incorporarse a un marco de lucha de clases si se quiere que el análisis y la práctica sigan teniendo sentido. Gracias. 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 Gracias.